Saludos a todos, en este video veremos que son las animaciones y como éste nos pueden ayudar como recurso visual. Primero debemos entender que es una animación, las animaciones digitales son representaciones gráficas dinámicas que pueden servir como artefactos cognitivos. Estos nos permiten generar un pensamiento reflexivo y alcanzar un entendimiento y aprendizaje de un tema en específico. La animación y el aprendizaje nos ayudan cuando ésta va acompañada de una narrativa informal o en dado caso que solo sea una animación que se repita por sí sola. Ambas, la narración y animación, se presentan de manera simultánea. Por otro lado, otros elementos como la música, los sonidos y el texto escrito suelen reducir el aprendizaje por distraer a la mente del estudiante o de la persona que desea aprender sobre un tema. El impacto es superior en el aprendizaje cuando el objetivo de la animación es explicar un tema complejo que requiere una profunda comprensión. Ahora bien debemos entender que es la animación de soft motion, que es lo que Sineco conoce como animación tradicional. La animación de soft motion es una técnica que consiste en crear un movimiento simulado de objetos estáticos. Estos pueden ser los juguetes conocidos como legos, muñecos de plastilina, maquetas, una botella, cualquier objeto. O, empezando desde lo más básico, dibujos mismos, realizados por la persona que desea realizar una animación. Y a través de la proyección sucesiva de una serie de imágenes fijas se crea la animación. Este puede parecer un proceso complicado desde el punto de vista técnico. Sin embargo, es muy sencillo de realizar. Se requiere simplemente de cualquier dispositivo inteligente como un ordenador, un software de animación y una cámara digital. Eso, un software de animación que nos permita juntar las imágenes y así crear la animación en conjunta. Por consiguiente, veremos en qué materias o áreas del conocimiento la animación podría destacar. El primero sería la lengua. Este nos podría ayudar a ilustrar letras, palabras de vocabulario, refranes o modismos mismos. Escribir un poema, entre otros. La siguiente área sería la historia. Esta puede ser de representar un evento histórico a través de la narración propia de la historia y agregar animaciones de personajes, escenarios complejos y diálogos que representen el mismo. Las ciencias, por ejemplo, mostrar la densidad de probabilidad de un electrón en un átomo de hidrógeno a través de dibujos que representen los mismos, observar el crecimiento de las plantas o la germinación de las semillas, documentar la disolución química de diferentes metales en ácidos en el tiempo o representar simplemente el ciclo de reproducción de un animal. Otra área del conocimiento podrían ser las matemáticas, como es los múltiples videos que hay en internet que explican cualquier problema matemático. Explicar el concepto de una fracción puede ser uno de ellos y demostrar cómo trazar las coordenadas en un plan o cómo funcionan las funciones de seno y coseno o simplemente representar cómo se resuelven las ecuaciones y encontrar su solución. El arte, explicar cómo se combinan los colores, modelar paisajes, observar cómo evoluciona una obra de arte, pintura y escultura. Ahora bien, ¿qué habilidades se desarrollan en la creación de una animación? Bien, como vimos, el stop motion o la creación de animación puede fomentar el trabajo en equipo en donde se aprenden estrategias para resolver problemas y se desarrollan habilidades interpersonales como la comunicación, el liderazgo y la capacidad de decisión. Algunas habilidades pueden ser la elaboración de un guión gráfico. Se genera una secuencia de dibujos con direcciones diálogos que representan las tomas planificadas para la animación. Los estudiantes o quienes lo realicen desarrollan la escritura creativa en grupo y deben organizar sus ideas de forma cronológica. La preparación del escenario La parte más artística en donde se pueden utilizar materiales como cartón, papel y pinturas para personalizar nuestra historia o simplemente escenarios digitales donde se apliquen programas y colores, paletas de colores, y formas complejas. Ahora bien, la filmación de webcam. La parte más técnica del proyecto que desarrolla maneras de grabación y producción. Otra habilidad que se desarrolla es la dosis de imaginación. Se debe tener una amplia imaginación a la hora de crear historias, personajes que interactúen entre sí y hagan una historia coherente. Por último, las habilidades de multimedia y técnicas de producción. Pues al final el video debe ser editado para añadir una narrativa o efectos sonodrosos si se le desea. Para que yo debemos desarrollar habilidades para aprender a actualizar estos softwares. Esto sería todo por el video y muchas gracias por ver.